De que nosotros no tenemos enemigos, no es mi enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, el expresidente Fox, ni el expresidente Zedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí siempre. Nunca estuve de acuerdo con la política de Salinas, ni de Zedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Entonces, las diferencias son de orden político, no en lo personal, yo no odio. Lo que creo es que esa política que ellos impulsaron y llevaron a la práctica benefició a minorías, auspició la corrupción y produjo el atraso de México y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ese es el fondo del asunto. Y esto lo he dicho desde hace bastante tiempo. ¿De qué acuso a Salinas? Pues de haber entregado los bienes de la nación, empresas, bancos, minas, las tierras ejidales, a particulares y de manera precisa, y esto para los jóvenes, a sus allegados, porque quiso construir, crear una nueva oligarquía, un grupo compacto. Y a los jóvenes podría decirles que busquen cómo se ahondaron, se profundizaron las desigualdades con esa política de Salinas, como unos cuantos, una minoría se hizo inmensamente rica mientras se empobreció a la mayoría del pueblo. Con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, existen estos elementos. En la revista Forbes, donde aparecen los hombres más ricos del mundo, publican una lista. Cuando entró Salinas había una sola familia mexicana con más de mil millones de dólares y la mayoría de ellos se había beneficiado o con un banco o con una empresa pública. Por eso yo le llamo el padre de la desigualdad moderna. En el caso de Zedillo…